Estamos en vivo aquí desde el aeropuerto Luis Muñoz Marí con el... Pues salimos a ganarlo. Y había más que hacer, pero con Dominica ganamos. Yo tenía confianza en el... Efecto en el partido, de los dos partidos de viernes. Pues no me preocupa, yo vengo a hacer mis partidos. Golearon 4-1 en el último partido. Vienen sobre-confiados pensando que... Porque las distancias en fútbol son muy cortas. No hay grandes diferencias. Y entonces un equipo que venga confiado, pues comete un grave error. Yo espero que mis muchachos no estén confiados. Nicaragua nunca ha ganado en el Caribe. ¿Eso tendrá algún efecto psicológico en los muchachos? Dominica es el Caribe. Ganaron. Ganamos 0-2. Ganamos para los clasificatorios mundialistas. Ganamos 0-2. Fue la primera victoria de Nicaragua en un clasificatorio mundialista. Y se consiguió. Bueno, vamos a ver. Puerto Rico también es una tierra, por lo menos para mí, una tierra hermana. Con la misma lengua. Estamos contentos de estar aquí. Muy satisfechos de estar aquí. Y bueno, pues ya rompimos ese maleficio, como quiera decirlo, de que no se ganaba en el Caribe. Ya lo rompimos. Y ahora, pues bueno, vamos a disfrutar dos partidos amistosos internacionales. Nosotros venimos con las ganas y la ilusión de hacer las cosas bien y, lógicamente, pues de conseguir la victoria, como supongo, en Puerto Rico también. ¿Qué opinión tiene de Justin Campos y la selección puertorriqueña? No lo conozco suficientemente para poder dar una opinión. Lo conozco de los dos partidos que vino aquí a Nicaragua. Entonces, no puedo establecer una opinión. ¿Y una opinión sobre la selección puertorriqueña? Lo mismo. O sea, fueron los dos partidos que vi. Justin ha dicho, mi colega ha dicho, pues que estaban iniciando, que quería ver jugadores. Ahora será distinto. Sabemos que se han ofrecido muchos jugadores de Estados Unidos para formar parte ahora de la selección de Puerto Rico. Bueno, no tengo mayor opinión porque, repito, fueron aquellos dos partidos. ¿Tienen idea de cuál será el once inicial para el viernes? Bueno, falta el entrenamiento de esta tarde, falta un entrenamiento de activación mañana por la mañana. Vamos a ver, una idea sí que tengo, pero no la voy a dar porque no lo saben ni los jugadores lo saben. ¿Cuál es la táctica usualmente que usa Nicaragua? ¿Piensa salir al ataque o piensa defender? Nicaragua, desde que estoy yo, es un equipo, es una selección que va a jugar e intentar ganar el partido. No va a replegarse atrás, no va a hacer un replegue intensivo para que pasen los minutos. Esa no es mi filosofía, no lo han hecho. Desde que estoy yo, va a salir a adquirir el balón, a tener la posición, en la medida que el equipo contrario se lo permita, y a intentar conseguir la victoria. Así es como va a salir Nicaragua. Gracias, profesor, y éxito.